El corría nunca le enseñaron a andar Se fue tras luces pálidas Ella huía de espejismos y horas de mar A aeropuertos unos vienen, otros se van Igual que Alicia sin ciudad El valor para marcharse, el miedo a llegar Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar O empezar Un instante mientras los turistas se van Un tren de madrugada consiguió trazar La frontera entre siempre o jamás Llueve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar Todos duermen ya, dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar O empezar O empezar O empezar O empezar O empezar Ella duerme tras el vendaval No se quitó la ropa No se quitó la ropa No se quitó la ropa Sueña con despertar en otro Tiempo 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 Y en otra ciudad Dejarse llevar Suena demasiado bien jugar al azar Nunca saber dónde puedes terminar O empezar O empezar O empezar O empezar ¡Zene! Gracias por ver el video